24-7 Adelante Santiago, presente nuestro invitado. En el día de ayer pues nosotros hablamos del tema de los bonos que se anunciaron que iban a entregar en la gobernación y que entregaron una parte y bueno, levantamos la voz de que algunos presidentes de Junta de Vecino no habían recibido esos bonos y hoy tenemos con nosotros al presidente de la Junta de Vecino de La Guandulera, La Factoría, ese sector ahí que se llama Antonio Ovalle. Bienvenido Antonio, ¿cómo está? Buen día, buen día, muchas gracias por invitarme a tan prestigioso programa, tan escuchado y visto a nivel nacional. Así es. Entonces, ¿cuál es la situación con el tema de los bonos navideños? El gobierno ya inició entregándole a las juntas de vecinos del municipio de San Cristóbal. Yo imagino que lo que están dentro de la Unión de Juntas de Vecinos, no sé si ustedes forman parte, ¿qué ha pasado en el caso de ustedes? Sí, buen día. Yo pertenecemos a la Unión General de Juntas de Vecinos. Este año, nunca lo hemos recibido, de hecho, allá en el sector de nosotros, pero este año, a finales de noviembre, nosotros recibimos una comunicación de parte del señor Meyo, que es el presidente general de la Unión de Juntas de Vecinos, y nos envió, nos entregó unos formularios de 12 personas, para que lo llenaran con su nombre completo, número de teléfono, número de cédula, nombre de la Junta de Vecinos, con su sello y su firma. Pues nosotros la entregamos, y nada, de repente escucho por este programa, que ya están entregándolas, anuncian con platos y platillos, que están entregando los bonos navideños. Y bueno, yo inmediatamente llamo al Meyo, él me dice que no, que no han entregado todavía. O sea, que a él, en el caso de él, a él no lo convocaron todavía para la entrega de los bonos. Según él, a él no lo habían llamado, eso fue antes de ayer, el miércoles, el martes, perdón, el martes. El martes. En la mañana, no, el miércoles en la mañana. Sí. Antes de ayer. Y él dijo que no lo habían llamado, pero cuando yo confirmo, veo que me mandan audios, letras y fotos de videos donde la gobernación anuncia que ya está entregando los bonos. Bueno, pues, yo decido ir a darle más tiempo al tiempo, a ver si por lo menos, no sé qué pasa. O al ver que no me llaman, ayer decido ir a la gobernación y contactarme personalmente por mí solo, porque esto afecta también mi integridad. Porque, imagínese, los comunitarios ven, o la gente del barrio, la persona, que vean que están entregando los bonos anuncia y que no se le entreguen, ¿qué pueden pensar? Que usted lo está recibiendo y lo está guardando. En mi casa, llamada, y también personas que físicamente se han presentado en mi casa esperando a ver las solicitudes de los bonos anuncia, que son 12. 12, 12. Ah, pero eso es como para la directiva de la Junta de Recinas. Sí, imagínese, 12 bonos, no es que tampoco, son muchos bonos, porque cuando llego allá me dicen que los bonos se le entregaron, yo fui ayer, que antes de ayer a la una de la tarde los bonos se los entregaron al señor Melo. O sea, entonces... Estamos hablando del Melo, perdón, el señor Abad, Santo Abad, el presidente de la... Sí, exactamente. El presidente de la Unión de Junta de Vecinos de San Cristóbal. Sí, claro. Pero una cosa, lo que le dicen es que lo que le correspondía a ustedes, ¿se le entregó a él o...? Porque a veces se da una información, una información a veces incompleta, ¿no? Eso se le entregó a él, pero ¿para quiénes? O sea, se le entregaron a él para la directiva de él, vamos a decir. O las de él, porque hay que... No es que yo no entiendo. Sí. Los bonos de la guandulera, 5 de abril, y otros sectores se le entregaron al presidente de la Unión de Junta de Vecinos, Santo Abad. Atención, Melo, que aquí estamos hablando... ¿Eso fue cuándo? ¿Cuándo fue él? Se fue ayer, a las 11 de la mañana, cuando yo me dirigí personalmente... A la gobernación. A la gobernación. Entonces, vamos a ver, Antonio. ¿El mello lo llamó a usted para entregarle entonces la que le toca a la guandulera? Es lo extraño que hoy yo me hallo, porque el mello, en cuanto a eso, es muy responsable. Claro. Sí, claro. Y nos encontramos sinceramente extraños que el mello no nos haya llamado. ¿Quién le dio la información de que le habrían entregado al señor Santo Abad los bonos? La secretaria allá. Ah, bueno. Lo extraño que yo me encuentro allá, que había muchos dirigentes. Ok, Antonio, vamos a ver, vamos a poner esto en contexto. Usted, yo dije en el programa, responsablemente, de que en este gobierno se entregan los bonos navideños a los presidentes de la Junta de Vecinos que no son del PRM. Me quisieron cuestionar y responder de que no, que eso era en el pasado, que hay un cambio. Usted ha recibido bonos navideños en su gestión como presidente de la Junta de Vecinos. ¿Y de qué partido es usted, para saber? Bueno, mire, yo realmente soy un comunitario acá de la Pabal. Sí. ¿Y de qué partido es? Por la fuerza del pueblo. Ok. Yo simpatizo por la fuerza del pueblo, apoyo a la fuerza del pueblo con todo su camino. Como es correcto, exacto. Pero eso no me hace que yo tenga que hacer una mala oposición, ni estar inventándome cosas que no tengan hecho. Yo soy una persona seria. Ahora, vengo aquí, le pedí la invitación a ustedes porque yo tengo que cuidar mi imagen. Exacto. Porque vuelvo y repito, cuando ustedes van allí y dicen allá que los bonos navideños lo entregaron y mi casa se llena de personas, me llaman porque me conocen bien. La suerte es que ellos creen en mí. Exacto. Algunos quedan con la duda. Y esta no es la primera vez, desde que el PRD, y esto no es por cuestión política, esto es cuestión de morar, ha ingresado, ha estado en el partido. El PRM. El PRM, perdón. No, nosotros no hemos recibido absolutamente ningún tipo de obra social y los bonos navideños, inclusive, cuando estaban las, entró el, 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 este virus que andaba, el COVID-19, el COVID-19, ni siquiera una fundita llegó allá. ¿Cómo? O sea, en el, al barrio entonces no le dieron nada o buscaron otra vía. Nada, nada. Mira, el primer año yo se lo, no, pero buscaron otra vía o fue que no llegó a través de usted. Ni por vía de, de los coordinadores de ellos, que son poco, muy poco allá, inclusive son guardia viejos del PRD, y nadie lo conocía allá. Ah, o sea, que el PRM es prácticamente ausente en el sector suyo. Claro que sí. Ay. Claro que sí. Bueno. Ni siquiera en el sector, que también, usted sabe que yo hice, tengo mi casa en el 5 de abril, que ahí hay muchos, muchos, muchos no. Pero hay delegados, dos, tres delegados que son del PRM, que ni siquiera, ni siquiera ahí ha llegado poca cosa, y la han recibido. Antonio, entonces, vamos a recordarle a la gente, ¿cuál es el radio de acción que usted cubre, la Junta de Vecinos que usted representa? La Junta de Vecinos cubre, desde que usted entra el puente, la embasadora de acá, hacia la derecha. Ok. Desde que usted va del lado izquierdo. Eso es, por ejemplo, la guandulera. La guandulera, la factoría, del lado ya, donde está la, 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 de donde está la caballería, hacia acá, esas dos calles, que es la, va a tener la penales, y la, y la otra calle que está ahí, que son calles sin salida. Ok. Más, en la que yo vivo, que allá, frente al taller, siempre al supermercado Zuna, toda esa parte lateral, el lado izquierdo. Y, y después que usted pasa allá, que es la entrada, donde está el, la embasadora de gas a la izquierda. Ok. Que ya, en todos esos sectores, se le va a poner un, un pequeño nombre, para identificarlo. Lo va a bautizar. Sí, se le van a poner nombre a las calles, se le van a poner nombre siempre. Por ejemplo, cuando usted viene, que está la embasadora de agua. Sí. Ese sectorcito ahí, que entrada sin salida, hacia la izquierda. Ahí vive mucha gente. Yo vivo, ya los dueños que fueron, eh, creadores de ahí, de ese sector, ya la van a poner, el sector López Lorenzo. Ok. Y la calle, la va a poner nombre ahí. Bueno, si, si aparece un espacio vacío, póngale Rafael Lara también, al sector. Yo me sentiría, yo me sentiría honrado, eh. No, pero si hay algún solar que me donen, yo me mudo. No, porque eso es con el consenso. Lo ponemos ahí. Y con, y con, y que sean fundadores. Mire, es una broma. Entonces, entonces, Antonio, eh, usted tiene un levantamiento de personas que necesitan el apoyo, el bono navideño en caso de que se le entregue. Pero nosotros tenemos alrededor de 60 personas, entre ellos y varones, que son envejecientes, que pasan de 70 años. Ok. Y con fotos y cédulas. Tenemos viudas y viudas que pasan de 75 años. Ok. Pero hay muchos ahí en el sector. Ok. Antonio, pero en este caso, ¿qué usted espera? Por ejemplo, tengo conocimiento de que ya, eh, bueno, bueno, no lo voy a informar porque, pero ya hay, eh, presidentes ante vecinos que están por hacer alguna manifestación en la gobernación porque ven que no han recibido ese bono navideño. Bueno, ¿qué esperan ustedes como la guandulera? Nosotros lo que queremos es que no engañen más nuestro sector ni al pueblo. Pérese al micrófono. Cuando usted se acerca y te dice que entregó los bonos navideños, siendo cierto, pero no solamente este año, es que yo quiero que te entiendan eso. El primer año en el PRM lo que hicieron fue que agarraron e hicieron un listado en la comunidad de 75 personas. Y ese listado que cuando yo le llevaron, no sé si fue a donde Gloria, a donde fue, cuando bajó de allá, bajaron directamente a la gente que son de ellos. Sí, llaman a los dirigentes del PRM. E inclusive, allá nunca hicieron el levantamiento. Y yo personalmente me dirigí a la gobernación. Me dice que ellos no tienen que ver que vaya a donde Diego Torre. Diego, eh. Diego López. Ah, Diego López. Ajá, cuando llegó donde Diego López. Dice que hizo un levantamiento allá. Ese fue hace dos años. Pero eso es lo que, el capítulo que dirige Diego López es diferente. Porque eso es un levantamiento para un apoyo fijo ya de las personas. El del AVE. Sí, de las personas que van a recibir una asistencia. No es como lo que, el bono que están dando ahora, que es un bono por la Navidad, que es circunstancial. Ni el Vidal, ni el FICI, ni de ninguna manera ha llegado allá. Nunca. Entonces, finalmente, señor Antonio, ¿cuál es el llamado que usted le hace a la gobernadora provincial, la señora Pura Casilla, en materia de la entrega de los bonos para el sector que usted representa? Bueno, sí. Yo lo que le hago es el llamado que sea más claro con relación a las ayudas que llegan ahí. Porque ya no recibimos ningún tipo de ayuda. Y si la anuncian y llegan, entonces los comunitarios como nosotros, entonces solo que quedamos desacreditados, entonces nosotros tenemos que venir a medios de comunicaciones tan prestigiosos y tan vistos y escuchados como el de ustedes, para que puedan escuchar nuestra voz, que sean más claros con lo que van a dar. Y que lo llamen. Sí, porque yo no me explico por qué no tienen que llamar, hay que entregárselo. No hay duda de que él no le entregue, porque me lo he encontrado extraño que él no lo haya llamado. Porque he investigado con otros presidentes de la Junta de Vecinos que están en las mismas condiciones. Porque no es que tú no seas del partido, no es que tú seas de otro partido, es que no seas de su partido. Bueno. Es un comunitario que no sea político. Y está en la misma condición que yo, que soy de la fuerza del pueblo. Maire, permítame saludar, aprovechar el momento para saludar al buen amigo Beato Mariñez, mejor conocido como Quelo. Pero él está en Madrid y está viendo el programa y dice él que se siente sorprendido con lo que usted está planteando. Porque las informaciones que hay y que se le está dando a las juntas de vecinos y que no se están mirando los colores. Por ejemplo, yo recuerdo, y no sé Antonio, si a usted, el señor Santo Abad, que es el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de San Cristóbal, le llevó al Palacio Nacional aquella vez que se reunieron todos con el presidente de la República. En los fotos y él. ¿Usted asistió? Sí. ¿Y cuál es el comportamiento y la visión que usted vio del presidente de la República en materia de esa relación con los que dirigen juntas de vecinos? Bueno, yo voy a ser sincero. Yo estaba muy ilusionado. Porque invitaron aquí el 75% de la Junta de Vecinos de aquí, alquilaron guagua, inclusive fuimos bien vestidos, nos recibieron con mucho al agua, entregamos las obras prioritares que de hecho buscamos las obras ya más sencillas, que sean de poco costo para que nos puedan, ¿verdad? ¿Y la hicieron? Es que si yo vi antes de salir de aquí, de la reunión que hicieron en la gobernación, ellos hicieron como un levantamiento antes de, como, como, no sé. O sea, ¿no le hicieron obras? No le hicieron. No, pero hicieron un levantamiento antes de salir para el Palacio, como quien dice, como un careo, a ver de qué partido era cada presidente de la Junta de Vecinos. Y ellos lo tenían entrabrecido aquí, tanto la gobernación. Bueno, pero eso, saber quién es quién, eso yo pienso que está bien. Ahora, el que no se le permita, ya eso, ah, mire, no, no, espérese, usted de tal partido, por eso usted no puede, pero a usted le dejaron ir y participar. Pero las obras se las hicieron, no le hicieron obras. Mire, yo encontré una persona que trabaja en obras en, ¿cómo que se llama? Sociales en el Palacio Presidencial. Y un con ellos, y la copia que ellos tenían del presidente, y carta que se le envió al señor secretario, ¿cómo es el que se llama? ¿El que es de Puerto Plata? Ah, Paliza, al señor Paliza. Presidente del partido. Personalmente aquí, vieron la solicitud de la obra que yo solicité, que eran sencillos y humildes. Le tiraron fotos y videos, que entre eso estaba la, que nos den las canchas que pertenecen a la escuela, un, 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 que tenemos hasta las cartas también dirigidas, que es para la, para la, eh. Pero la hicieron, Antonio, lo que quiero decir. Bueno, eso es lo que queremos. Entonces. No hicieron las obras que se solicitó. Finalmente, finalmente, don Antonio, vamos a invitarle nueva vez, más adelante, pero esta vez específicamente para las obras. Hay que decir de manera detallada las obras que necesita el sector, para que se pongan en atención y el año que viene arranquen con eso. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. Don Antonio, muchísimas gracias por tomar el tiempo y venir. Si me permite, preve, decirle algo a la gobernadora. Sí. Sí, 30 segundos, por favor. Reciba a los comunitarios del sector, no importa de qué partido pertenezcan. Porque a veces usted va a un sitio y no le dan lo que usted quiere, pero si lo escucha y le ponen atención, usted sale. Correcto. Gracias, gracias. Continúe con la programación de Fiebre 94.7. 94.7. 94.7. 94.7.